¡Ahhh! ¡Negre, patrón! ¡Negre, patrón! ¡Negre, patrón! Es un trato para altos visionarios que se les hicieron de la manera de calar. Angurrias, histrionismo y cobardía con fecha de ignorancia y toranería y sonja, adulación, irreverencia con salsa de crueldad y de violencia mendaz, comercio, sordida ganancia usurpación, rapiña y arrogancia adelanto perverso terquedad lucrativa y clorhidrato al plato con aceite de oliva postre tenemos solo budín de pan y locas en almíbar bañadas con champán y enseñó sí, señor registré su pedido ¡Ahhh! de todo y para dos ¡Ahhh! 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 y de postre tenemos solo budín de pan y locas en almíbar bañadas con champán bien señor bien señor sí señor registré su pedido de todo y para dos bien señor sí señor registré su pedido ¡Ahhh! de todo y para dos ¡Ahhh! Muchas gracias gracias